Yo no sé lo que te pasa, que no quieres huarachar Este ritmo es tan sabroso que mi pinta con bachar Oye, sentada toda la noche, tú no puedes seguir Vete conmigo, mi neta, que por eso estoy aquí Caballero, caballero, pero mira como dice mi coro Que es sabroso, retozo, solo pa' ti Yo te digo a ti, no puedes seguir así ¿Te acuerdas que yo le dije a la vieja feta que te traería a la fiesta Para que bailaras conmigo así? Yo te digo a ti, no puedes seguir así No, 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 así, así Yo te digo a ti, no puede seguir así Arruñame un poquito, bien bonito, mira pollito No seas malita pero ven conmigo, así Yo te digo a ti, no puede seguir así Caramba que rico, que bueno, que sabrosón Para alegrar al corazón y lo bailas así Yo te digo a ti, no puede seguir así Que no, no, no puede seguir así Que no, no, no puede seguir así Yo te digo a ti No puedes seguir así Llévalo No, 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 no puede seguir así Yo te digo a ti No puedes seguir así Después que tú me decías que tú querías venir a la fiesta Oye, negra, báilame aquí Yo te digo a ti No puedes seguir así Que no, no puede seguir así Que no, no, no puede seguir así Yo te digo a ti No puedes seguir así Si no bailas conmigo, no gozas conmigo, mamá No te traigo a la fiesta nunca aquí Yo te digo a ti No puedes seguir así Arrebataba toda Toda Oye, llevo la hora Ahora a ti Yo te digo a ti No puedes seguir así Que no, 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 no puede seguir así Y este, para todos los días Así, muchachos Juega Pico pan, pico pan, pico pan Lila de la buena moleja Vete conmigo a bailar así, así, así Ya está, de medio lado A parte chavo, pero baila conmigo aquí Yo te digo a ti No puedes seguir así Te formo la rumba Que le suba Para que bote conmigo aquí Yo te digo a ti No puedes seguir así Pero mi ternadita, mira que es sabroso Como los otros deben dar una vida así Yo te digo a ti No puedes seguir así Que no puedes seguir así Que no puedes seguir así Así Yo te digo a ti No puedes seguir así Oh, bueno No puedes seguir así La, 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 la Oye ¡Sí!